Las elecciones del próximo 20 de agosto podrían traer de vuelta a varias figuras de la política nacional y local. En las listas de asambleístas que fueron inscritas ante el CNE, aparecen caras conocidas de exministros, exautoridades y también varios excandidatos. Es el caso de Vicente Tallano Basante, exasambleísta por el Partido Social Cristiano, quien buscará su segundo periodo por ese mismo partido por Guayas. Vicente, muy buenos días. Te saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCCG Noticias Primera Emisión. ¿Qué tal Javier? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Vicente, hemos hablado de transformación en la asamblea, pero ¿cómo se va a conseguir esto y terminar con este circo del que tú mismo has mencionado? Te escuchamos. Bueno, lamentablemente la asamblea ha trabajado desconectada de los ciudadanos y el problema no está en las instituciones, el problema está en las personas. Por eso es importante que quienes tenemos la preparación académica, la experiencia en el mundo público y fundamentalmente no legislativo, demos un paso adelante y podamos en 14 meses establecer una agenda de trabajo con temas elementales que trabaje precisamente en resolver los problemas de los ciudadanos en materia de inseguridad, de trabajo y temas importantes como cómo atender el fenómeno del niño. Ahora, precisamente has mencionado algo importante y preocupante también. Son solamente 16 meses, es año y medio. ¿Cómo se va a poder lograr eso en tan corto tiempo? Con una agenda concreta, Javier. De hecho, quien le propone al país escribir un nuevo texto legal no va a hacer absolutamente nada. Hay muchos textos que están listos para el segundo debate y otros inclusive que a pesar de haber sido aprobados por la asamblea han sido vetados como por ejemplo la ley de salud mental. Otro ejemplo, la ley de manejo integral de riesgos tan importante ante la bendición del fenómeno del niño. Y por ejemplo, en materia de lucha contra la inseguridad no pasa porque tengamos que seguir reformando la legislación procesal penal, por ejemplo. Pasa por marcarle el paso a quienes están administrando justicia y me refiero a los jueces y fiscales que en el caso de Guayaquil en la zona 8 de manera recurrente dejan en libertad a quienes son aprendidos por la policía a pesar de haber sido detenidos en delitos flagrantes. Ahora, un tema bastante espinoso el de jueces y fiscales. ¿Cómo se hará precisamente esta situación? Tú lo has dicho, benefician a los delincuentes abusando del beneficio de su cargo. No podemos dejarlos en libertad. Corrupción e inseguridad en el sistema judicial. ¿Eso cómo se va a poder revertir, Vicente? No puede existir un control adecuado del sistema de justicia si no se presentan permanentemente las estadísticas. Y desde la fiscalización en la Asamblea Nacional nosotros tenemos que exigirle al Consejo de la Judicatura que presente, al menos en Guayaquil, en la zona 8, cómo está el trabajo de jueces y fiscales todos los meses. Y te cito un ejemplo. La reiterada noticia de que fueron aprendidos hoy en la noche en delitos flagrantes robando un bus y tú los ves mañana o el día siguiente en la calle. A ver, la norma establece claramente que quien fue aprendido en delitos flagrantes tiene que ir a un procedimiento directo, no solo preso, en 30 días sentenciado, pero resulta que tú los ves a los 4 días en la calle. Por lo tanto, la estadística nos va a permitir cuántos casos fueron procesados por jueces y fiscales, cuántos verdaderamente tuvieron el verdadero tratamiento. Y ahí es cuando tú puedes empezar a requerir que se apliquen correctivos. Primero el control disciplinario y si eso es una práctica recurrente, tienen que ser separados los jueces y fiscales de la institución. Ahora, ¿cómo será entonces esta agenda de fiscalización desde la asamblea del Partido Social Cristiano? Recordemos cómo se va a sentar precedentes, ¿no? Con una asamblea que buscará su propia agenda o su propia conveniencia. Al menos eso es lo que hemos visto en este periodo, Vicente. Definitivamente la agenda de fiscalización tiene que ser una agenda que aporte a quien el Ecuador se viva bien. No se puede fiscalizar a la carta, la fiscalización no se puede convertir en una cacería de brujas o en una persecución. La fiscalización, como la Constitución lo manda, busca pedir y que los funcionarios públicos rindan cuentas de su actuar. Y quien no lo ha cumplido, pues obviamente tiene una sanción que es el poder ser censurado y separado del cargo. Pero en este caso la fiscalización debe servir, como lo acabamos de mencionar, para que esté puesta al servicio del ciudadano. Si la justicia sigue manejándose con la libertad y con la poca responsabilidad con la que muchos jueces están ejerciendo su cargo, vamos a seguir todos los días lamentándonos que el trabajo de la policía resulte insuficiente porque los delincuentes siguen en las calles. Ahora, la próxima asamblea recibirá cientos de proyectos represados. Recordemos que son 562 proyectos de leyes que fueron presentados en los dos años de la ya disuelta Asamblea Nacional por legisladores y también por otras funciones del Estado. Pero de esto apenas 38 lograron ser publicados. Sí, precisamente por el desgaste inerte y por una fiscalización que nunca tuvo un objetivo claro. Nosotros tenemos que entender que en 14 meses tú tienes que priorizar cómo podemos aportar en materia de seguridad. Lo hemos hablado desde la fiscalización, sin duda. Por allí tenemos que hacer algunas precisiones, como por ejemplo, en los abusos de garantías jurisdiccionales. Hoy también muchos delincuentes utilizan o desnaturalizan la figura de la Bias Corpus para poder recuperar su libertad. Ya hay un proyecto de ley que fue presentado, que se encuentra en la Unidad Técnica Legislativa, que tiene que ser analizado y tiene que ser aprobado en un tiempo corto. Segundo, tenemos que tomar de ese banco de proyectos al que te acabas de referir, cuáles, por ejemplo, pueden ayudar para mejorar la contratación en materia laboral. Nosotros estamos hablando de ir a una jornada parcial especial que pueda ser pagada por horas. Tercero, lista para afinar y para votar en materia de riesgo la ley de fenómeno del niño. Lista para poder tratar el veto la ley de salud mental. De hecho, en materia comercial, nosotros tenemos que con China ratificar o no todo ese trabajo que se ha venido avanzando en función de tener un acuerdo de comercio con ellos. Por lo tanto, hay temas que están vinculados con nuestra problemática. Seguridad, generación de empleo, atención de riesgos, que están listos para ser parte de esa agenda legislativa. ¿Cuál de estos proyectos de ley será exactamente del abogado Vicente de Tayo Nova Sante? Yo estoy absolutamente convencido que no hay peor vulneración al derecho al trabajo que no acceder al mismo por complicaciones legales o por falta de norma. En el periodo pasado, en el 2017-20, fui legislador, presenté una reforma al Código de Trabajo y propuse que en el país exista una jornada parcial especial que para su cálculo pueda ser pagada por horas. Es una jornada parcial que en el cálculo tiene el beneficio de la seguridad social, pero que eso va a permitir dinamizar el mercado laboral, no solo para quienes quieren acceder, como los jóvenes, sino también para quienes están empezando en sus negocios o en sus emprendimientos y hoy por el movimiento económico no pueden ni siquiera pagar un contrato a mitad de jornada, como ya lo establece y se llama jornada parcial el Código de Trabajo. Ese es un desafío importante del Ecuador. Tenemos que innovar las modalidades contractuales. Eso no implica flexibilizar, eso no implica vulnerar derechos, pero reitero, no hay peor vulneración al derecho al trabajo que no acceder por complicaciones legales. Vicente, ¿cómo ahora se trabajará con gobernabilidad, con un presidente distinto a Jan Topic, que es el caso del Partido Social Cristiano que es a quien respalda, es a quien el social cristianismo está respaldando de momento? Le pregunto esto porque recordando que Lazo ha mencionado que su principal problema fue el no tener apoyo al legislativo. Bueno, lamentablemente durante estos dos años de gobierno del presidente Lazo, el desplazar responsabilidades fue una práctica permanente y cada complicación era llamada una obstrucción, cada desacuerdo con la Asamblea era una obstrucción y lamentablemente lo digo porque por un lado el gobierno del Ejecutivo tendía un puente y por el otro lado lo dinamitaba. Este sistema de gobierno, nuestra constitución, es una constitución presidencialista fundamentalmente y el gobierno puede tomar decisiones simplemente el que se está yendo a la casa no lo hizo. Ahora, la relación con la Asamblea es una relación que tiene que fluir en función de qué? De una agenda de trabajo que aporte, que se sume al trabajo que el Ejecutivo está realizando para resolver. Volvemos a lo mismo, lo que está pasando en inseguridad, lo que está pasando, por ejemplo, en falta de empleo. La gobernabilidad es fundamental en un parlamento, los acuerdos, pero acuerdos sobre la mesa van a ser necesarios, pero acuerdos que tienen que partir de una agenda de trabajo y regreso a lo mismo. No puede haber un buen trabajo legislativo si no hay una agenda de trabajo. Nosotros llegamos como Partido Social Cristiano con una agenda clarísima, aporte a la inseguridad, aporte para generar oportunidades de trabajo, atención a la legislación de riesgos. Menos del 5% de los ecuatorianos considera que la Asamblea tiene una imagen positiva. Menos del 5%, Vicente. Al punto que casi el 74% de encuestados cree la muerte cruzada con la que el presidente Lazo disolvió el legislativo como algo positivo para el país. ¿Cómo revertir esta situación en un país en el que la institucionalidad definitivamente ha sido destruida en este Ecuador? Y es que los ciudadanos tienen razón. Cuando una asamblea no sirve para nada, cuando una asamblea vive desconectada y vive de pugna en pugna, de pugna en pugna, de conflicto en conflicto, sin duda alguna esos son los resultados. El primer camino para mejorar aquello, lo decía, no está el problema en las instituciones, el problema está en las personas. Por lo tanto, quienes tienen la capacidad, quienes tienen la experiencia, quienes tienen el plan de trabajo claro expuesto, son aquellos que tienen que pelear por ganar un espacio en la Asamblea Nacional y eso va a permitir mejorar el nivel y mejorar el trabajo. Segundo, desde el día uno, una agenda de trabajo ciudadana, una agenda de trabajo vinculada con las principales problemáticas que el país está enfrentando y, sobre todo, presentación permanente del trabajo. La asamblea también tiene que rendir cuentas. ¿Cuántas leyes del plan de trabajo y de la agenda han sido discutidas en el mes y cuáles fueron aprobadas? ¿Cuáles son los procesos de fiscalización y cuáles se están llevando y por qué se están llevando? La asamblea, al igual que la justicia, le ha faltado transparentar su trabajo y le ha faltado que el ciudadano pueda verdaderamente observar que se está trabajando en lo que necesita y eso lo tenemos que poner sobre la mesa de trabajo también nosotros. Seguridad jurídica, sistema democrático. En este país, Vicente, las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea incluyeron el cambio de las listas abiertas a listas cerradas y bloqueadas. Esto quiere decir que los ecuatorianos, desde las elecciones del 2021, ya no pueden votar por candidatos de diferentes partidos. Esto no le gusta mucho a la ciudadanía porque tiene candidatos de distinta índole. Sí, definitivamente. Y fue algo a lo que me opuse en su momento cuando tuve la oportunidad de opinar al respecto. Creo que fue una regresión porque el derecho está a poder escoger dentro de tu selección, dentro de aquellos que tú consideras que pueden tener la capacidad, un plan de trabajo que va a resolver tus problemas. Volver a la lista cerrada, a mi juicio es volver a lo que pasaba en los 80 y en los 90. Hay muchísimo que hacer en ese parlamento. Pero en este momento lo importante, en 14 meses, hacer cosas para aportar y resolver, por ejemplo, el problema de seguridad. Hay muchas personas, y lo escucho con preocupación, que dicen que este es un tema de transición. No, en lo absoluto. Este no es un periodo de transición. Primero porque no podemos seguir perdiendo tiempo sin soluciones, pero sí podemos sentar las bases para en el largo plazo, dentro de un plan de trabajo, dentro del establecimiento de tiempos y de metas a cumplir, resolver estos problemas, fundamentalmente el de seguridad. Jan Topic, candidato también del Social Cristiano, ha mencionado que tiene coincidencias súper fuertes, según sus propias palabras, con el Partido Social Cristiano y con Jaime Nebot. Por ejemplo, la correcta administración de recursos y considera que el municipio de Guayaquil es el que mejor se maneja en el país. Sin embargo, hubo, incluso con el actual alcalde, Vicente, con Aquiles Álvarez y Cintia Viterio, hubo un cruce de tweets en el que decía Álvarez que Guayaquil está patas arriba y que la reactivación va en camino, pero poco a poco y que todo ha estado parado y que es un desastre. Topic es candidato con el respaldo del Partido Social Cristiano por su perfil. ¿Por qué escogimos respaldar a Topic? Porque consideramos que en este momento el Ecuador necesita un presidente con formación, Topic la tiene, es economista, con experiencia en generación de trabajo, Topic la tiene, es una impresión importante en materia de tecnología y seguridad. Y tercero, tiene la experiencia y el plan de trabajo para enfrentar el problema que hoy nos estén vistiendo con mayor crudeza que es sin duda alguna la inseguridad. Por ese plan de trabajo decidimos respaldarlo y por esas coincidencias. La administración adecuada a los fondos públicos siempre es vital y es neurálgica en el ejercicio de la función pública. Y lo hemos dicho, la administración tiene que ser transparente, como por ejemplo, en materia de salud. Nosotros tenemos que encargarnos de mejorar el sistema de disposición y adquisición de medicinas. Y Topic lo ha dicho cómo lo vamos a hacer. Esas son las coincidencias que se están dando en relación ya a las diferencias políticas sobre tu pregunta que pueden existir entre la visión de la administración de alcaldía que terminó y la entrante. Los ciudadanos no quieren eso, los ciudadanos quieren resultados. Sin duda, el diagnóstico es fundamental, el diagnóstico es importante, pero todos tenemos que ser parte de la solución de los problemas. Vicente, y desde una asamblea que no sea más un circo y con asambleístas que no les alcanzaba el sueldo de asambleísta y en una semana decía, pues, abiertamente, que se le acababa el sueldo y que tenía que correr a pedirle a su esposa o a la herencia de su madre y del social cristiano, Vicente. Tomamos rectificaciones, de hecho, a quien tú te acabas de referir no es parte de nuestras listas y eso es parte del proceso. Nosotros como organización política también debemos hacer una autocrítica y la autocrítica pasa porque nuestros cuadros sean escogidos como lo hemos hecho desde esta ocasión, desde nuestro proceso de formación en el Ecuador. Más del 60% de las listas del Partido Social Cristiano están integradas por mujeres y jóvenes que vienen de nuestro proceso de formación política, jurídica, social y territorial y te lo digo porque en el año 2015 fundé la Escuela de Formación y Capacitación Política que hoy ha permitido que tengamos nuestros candidatos. De hecho, yo encabezo el listito 2 en Guayaquil y toda mi lista, toda mi lista está conformada por profesionales jóvenes que han venido a este proceso de capacitación. Vicente Tallano Basante, abogado y político guayaquileño y candidato a asambleísta por el Distrito 2 Guayas por el Partido Social Cristiano. Gracias, Vicente y pues a la invitación a una próxima ocasión. A ti, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para quienes siguieron la entrevista.